Ayer sentí en tu pensamiento un resplendor Algo en tu mundo estaba hecho a mi medida Para no quedarnos gordos de tamaño y corazón Nos inventamos en gratidís y crecemos como una pandilla Admitimos a quien tenga ilusiones Admitimos a quien cree leyendas Y admitimos enamorado y viviendo en una loca ciudad La pandilla de los siete 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 En las escuelas autobuses y kioscos Pretendemos ser parte del trueno Y si ves que mi sueño se ha vuelto peligroso Cuéntamelo Cuando termine Mis horas de magia La pandilla de los siete 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 Es para profesional Una patineta como esta es tan cara como una bicicleta La verdad es que está bien fina Pero ¿de dónde la aceptaste? ¿Te la regaló tu papá casa? No, la cambié por un día de hoy Que tridimensional Ten cuidado Santiago Munda que tú eres un loco Y seguro termina el lado de un mamonazo Contra una pared No vale Yo soy el mejor skateboarder De todos los años Me platicé ¿Un qué? Patinador, Toñito Pero en inglés o en castellano Igualito te das tu porrazo Si te pones a hacer monerías ¡Santiago, deshuegame mi patineta! ¡Tramposo! ¡Santiago, deshuegame mi patineta! ¡Ayúdame! Las sombras acechan a la pura luz de su corazón Para proteger el tesoro de la fantasía Deberán estar preparados La sombra del cuervo negro Revolotea sobre sus cabezas Cuidada Cuidada ¿De qué peligro no estará hablando el escudero? ¡Viva, viva, viva! ¡Burra, burra, burra, burra! ¡Conseguí la fórmula! ¿La fórmula? ¡Sí, la fórmula! ¡Esta es la fórmula que me va a llevar al vindo real! ¡El único problema es que estarme más me convierte en un petido verde! ¡Esta es la fórmula! ¡Ayúdame! ¡Ah, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ayúdame! Tiene un virus y me puede echar a perder la videocomputadora. Bueno, si tiene un virus, dale una aspirina, ¿qué más? ¡Ay, muy gracioso! O me devuelve mi patineta o no respondo. ¿Y qué te preguntó? ¡Uy, me la voy a pagar! Mira, usted no va a ver la caseta. ¡Porque no, tío! ¡Se va a ver la caseta! ¡Se va a ver la caseta! ¿Qué más va a hacer? Manolo nos envió un mensaje a través del libro. Nos advirtió de un peligro que nos acecha. Seguro, Waldo, ¿qué más va a hacer? No, nos dijo que tenía que ver con el tesoro. ¿Y no explicó más nada? No, solo eso. Bueno, confórmate, Vanessa. Tú sabes que Manolo siempre es así. Nunca hizo las cosas completas. Lo importante es que nos avisó. Pero ahora, ¿cuál será ese peligro? ¡Pase, pase! ¡Pase, Balón! Muchachos, tengo el inmenso placer de presentarles a su excelencia, el varón Pum Ponte. La bandilla de los siete. 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 El varón Pum Ponte es un científico, casi un genio en el estudio de la naturaleza. ¿Sí? Y viene directamente de Europa para estudiar las especies de vegetales y animales del tóxico. ¡Yaj! ¡Yaj! ¡Me encanta, me encanta todo esto! ¡Yaj! ¡Aquí voy a hacer mi laboratorio! ¡Yaj! ¡Ya! ¡Déjenlo, déjenlo! Podría ser muy interesante. A lo mejor cuando se vaya me lo deja todito a mí. ¡Yaj! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí me gusta trabajar solo, sin mirrones! Ya está. ¿Qué es la caseta? Eso no corre peligro. Eso nos quería advertir Manolo. Este, bueno, ya lo saben, muchachos. Tienen que colaborar con el avance de la ciencia. Y cuando el varón Monbonche traiga sus equipos, ustedes lo dejan trabajar solito. Gracias. Yo creo que Guardio y los otros ya se fueron. Me largo de aquí. Santiago, mirá lo que te preparé. Ay, mi amor. Mira, mira, mira. Lola te preparó una estupenda medicina. No se preocupe, señora Lola. Déjeme solo con mi dolor. Pobrecito, mi amor. Tú tienes anemia, mi amor. Pero con esta merengada te vas a sentir muy bien porque esta hasta revive un muerto, mi amor. ¿Qué? ¿Merengada de chocolate? No, mi amor. Es algo nutritivo, mira. Mira, figúrate tú. Tiene alcaparra, tiene aceituna, tiene aguacate, tiene vainilla y tiene canela. Sí, su merengada es maravillosa. Solamente con hoy los ingredientes. Mira, me curé, mira, eh. No, mi amor. Tú no te vas de aquí sin tomar el reconstituyente Lola. Mira, me curé. Es un milagro. Ahora yo me voy a ir. No, 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 no. Te vas, nada. Tú te sientas. Vamos acá. No, no, no. Yo me siento bien, mira. No, no, no. Una por eso. Vamos, abre la boquita. Una por papi. Vamos, vamos. Una por papi. Vamos. Abra la boca. Una por papi. Ajá. ¡Wow! Muy bien. Una por mami. Yo me siento bien. Sí, sí, sí. Vamos, por mami. No, no. Abra la boca. Una por mami. Ajá. Ven acá, ven acá. No sabe el orgullo que representa para mí el hecho que el varón Fon Bonche me haya elegido a mí. Me haya dado el honor de ser su explorador, de ser su guía, de ser su... Su perrito faldero. Una cosa. Ya que usted vio la caseta y resultó de su agrado, ¿por qué no vamos a recorrer mi edificio? Ah, después, después. Dígame la horra, por favor. La horra, pero... ¿Pero para qué? Si yo tengo todo el día para usted, su excelencia. Y todavía no nos ha enseñado la colección de las arañas. Después, pregunté la horra. Es que salí tan apurado de la oficina que olvidé mi reloj. No importa, yo salgo con un palito y con la sombra del sol que se proyecta, le digo la... Ay, me estoy sintiendo mal. Me debo estar poniendo pálido. ¿Pálido? Yo diría que se está poniendo verde. Ay, me estoy poniendo como un pepino y yo me voy. Ay, no, 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 perdone, varón, pero yo no puedo dejarlo ir en ese estado. Vamos a la conserjería que seguramente la señora Lola tiene algo para este mal. Yo no quiero. No, yo no. No, no. Ay, no, no. El señor Fulgencio está en contacto con la sombra. El tesoro corre peligro. Y para colmo, Waldo anda con un fastidio por lo de su patineta. Yo no voy a dejar que se llegue en el cofre con el libro. No, no, no. Además, yo mismo lo voy a cuidar. Chal, es que todos los problemas se nos han juntado. Pero bueno, lo que tenemos que hacer por ahora es avisarle a Santiago lo de la competencia. Ya después nos encargaremos del rey sombra. Sublime, sublime. Perro, tengo que irme. Nada de eso. Usted no se va de aquí sin antes tomar esto. ¿Qué es? Eso, el super reconstituyente Lola. Es una maravilla de receta desde mis antepasados. Fíjese, antes de llegar ustedes aquí, yo curé a un niño. Le di eso y salió corriendo por esta puerta. Después, ¿qué lo tomó? No quiero. Nein, nein, nein. No quiero. Tómeselo rapidito. No quiero. No sea maldita. Vamos, vamos. Adoro que le afectó el cambio de clima. Vamos. Tome, tome. Rapidito, rapidito. Ajá, ajá. La cosa más espantosa me vio la señora Lola. Es lo más maluco que me he tomado en toda mi vida. Claro, después del aceite de ricino. Pensándolo bien, hubiese sido mejor enfrentarme con Waldo. Santiago, amiguito, te estábamos buscando. Y de tremendo dolor que te salvaste. Sí, eso es lo que ustedes creen. Claro, mira, si Carlota consiguió que ellos te dejaran tranquilo. Gracias, Carlota. Ya, pero déjeme terminar. Mira, ellos dijeron que no te iban a hacer nada, pero que tenías que enfrentarte con él a una competencia de patinetas. ¿Qué? Ay, Santiago, no te pongas así. Es muy sencillo. Mira, Waldo viene dentro de un rato y tú y él se van a enfrentar a una competencia de patinetas. ¿Y el que gane se queda con la patineta? Sí, sí. Muy sencillo. Lo que me faltaba. Con este dolor de barriga. Y con este dolor de barriga. Y con este dolor de hoy de mi cama. El mundo de la fantasía está en grave peligro. La sombra ha llegado a la realidad. ¿Qué podemos hacer? Ustedes son los guardianes del tesoro. Deben protegerlo. No pueden permitir que la sombra se apodere de él. Pero porque no viene uno ayuda, Carlota. No puedo. Aún estoy prisionero. Pero recuerden, puedo pedirles que luchen. Luchen, guardianes, luchen. Pero podemos encerrar a sombra. Ustedes tienen la pureza de sus corazones. Y su inteligencia. Sean astutos más que la sombra. No te vayas, tira. Ser más astuto que la sombra. ¿Tú crees que podamos vencerla? Tenemos que hacerlo. Tenemos que salvar el mundo de la fantasía. Y proteger el tesoro. Pero ahora me siento mucho mejor. No sé cómo lo hizo, pero me siento mejor. Gracias al reconstituyente Lola. Nunca falla, su majestad. Y me va a enseñar su colección de araña, ¿verdad? Cómo no, con mucho gusto. Pero ahora no tengo tiempo. Pero, ¿y a dónde va? Tengo que hacer un negocio. Permiso. Ya, boli. ¿Por qué sería así? Bueno, debe ser una costumbre alemana. Se fue y no me enseñó su colección de araña. Bueno, no se puede esperar un momentico para empezar la competencia. Y es más vale, Santiago no lo sabía. Nosotros le avisamos hace un rato nada más. Pero nada. Si Santiago es tan bueno como todos ustedes dicen, no necesita practicar. Además, esa patineta que él tiene es mía. Es verdad. Si Santiago no quiere competir, entonces que nos la devuelva de una vez. Está bien, está bien. Vamos a darle la competencia. Pero de todos modos, son unos muertos. Alonso, Alonso, ahí va la sombra. Alonso, a la sombra entré a la casita. No se me acerquen, no saben cuán peligrosos son mis potierres. No se me acerquen, no se me acerquen. De nada te servirá llevar el libro. No lo podrás utilizar. Déjeme ir. Pero, ¿qué me pasa? No, no. Me estoy poniendo más mierda. Después me tiene que llevar el libro. Ay, déjeme ir, déjeme ir. Me estoy sintiendo mal. Por la puta, no te puedo esperar. Devuelve el libro del tesoro. ¡No, no, no! No, no, no. La bandilla de los siete. La bandilla de los siete. La bandilla de los siete La bandilla de los siete La bandilla de los siete ¡Ganesa! ¡Las obras se terminaron a Jota! ¡Jota también! ¿Qué vamos a hacer, Gaby? ¿Qué haces aquí, cobarde? ¿Dónde vas a salir tú la que te has comprado? ¡Agárrate duro! ¡Jota, no te sueltes! ¡Jota! ¡Manolo! ¡Se está llevando el libro del tesoro! ¡Manolo! ¿Qué es el colo, ah? Aparte de que yo tengo que lidiar con toda la pandillita que vive en este edificio Ahora viene la ñapa Vienes tú, Waldo Con tus compinches y tú, Santiago Señora Lola Cállese, precisamente le estaba diciendo Antes de que usted llegara que no precise usar la patineta en el hall ¡Ah! Ya me extrañaba de ti Que intervinieras en los jueguitos y en las travesuras de ellos Que no tienen ni ley ni gobierno Ay, gualdito, mi amor ¿No has visto salir del edificio a un señor que tiene un porté, pero muy distinguido? ¿Qué distinguido ni qué distinguido? ¡Esa es la sombra! Cállate que no te pregunte a ti No, señora Lola, la verdad Que yo no he visto a nadie salir por aquí Bueno, lo voy a buscar yo Y ustedes me hacen el favor Y sigan el ejemplo de guardo, ¿sí? ¡Guarden con postura! Ya se fue la señora Lola Vamos a darle a la competencia Porque si no, eres una gallina Montete bien, patineta Y prepárate a recibir una clase ¡Hablador! La gente de la nobleza tiene sus excentricidades Pero esto de dejarlo a uno así, con la palabra en la boca Y lo que pasa es que el varón Bon Bonchenon quería enseñarme sus arañas Tú vas a seguir con eso, Cirilo A mí todo este problema, a mí me está dando sed Bueno, si quieres tomar un poquito, parece bueno Bueno, gracias, sí Veo que la cabeza te sirve para algo más que sostener el cabello Bueno, eso es para que tú veas ¡Fulgencio! ¡Fulgen! ¡No te dejes que se llenen el libro! ¡No lo dejes! Lo siento Pero no puedo No lo crees por fin ¿Y ahora qué le vamos a decir al mambo de Patín? Dile Dile que la sombra venció Nosotros no le permitan que se acerque a la sombra ¡No, no lo dejes que se llenen el libro! ¡No lo dejes! 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 ¡No lo dejes que se llenen la filtránslavas! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! Espero que no podía ganar, que se felicite ¡No! ¡Te gané! ¡Claro! ¡Bueno, ya, ya, ya! ¡Ahora faltan las figuras! ¡Qué figuras! ¡Tú te animas! ¡Acroacia, vale! ¡Listo cuando quieras, Waldo! ¡Esa fue la supermerengada de Lola! ¡La que usó Valer Alvarón Bonbonche! Sí, sí, sí. Yo creo que Lola debería patentar eso como un destapador de cañería. Bueno, vamos a buscar a Valer Alvarón Bonbonche, ¿sí? La más rabia es que no puedes defender al libro del tesoro. Bueno, por lo menos gracias a Manolo, el escudero no te llevó a ti también, J.J. Ay, la cara que va a poner el mago cuando lo sepa. ¡Nosotros somos los guardias del arte tesoro! Tremenda decepción que se va a llevar. ¿Y por qué nos pasa? Que estamos metidos en tremendos problemas por culpa de la sombra. ¡Sí! Se llevó el libro por si no lo sabías. ¿Y eso es todo? ¿No te parece poco? Tranquilo, tranquilo, que no ha pasado nada. ¡Ese es otro libro, Lomito! ¿Qué es lo que te llevó a la sombra? La sombra es esa que vos tenías tan viejo que yo tenía guardado. No le diré que iba a cuidar estos ojos. Oye, Tornito, menos mal que se te ocurrió tremenda idea. ¡Te la comiste! ¡Elevéte a dar, mis amigos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Listo! ¿De dónde sacaste eso? ¿A que no adivinan? ¡No! De un tremendo negocio que hice. Bueno, ¿y qué les pasa, pues? ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Mira, chamo, sal, gallina! ¡Mira, entonces, me tienes miedo, gallina! ¡Santiago, sal, vale! ¡Santiago! ¡Santiago, sal! ¡Santiago, sal! ¡Santiago, sal! ¡Santiago, sal! ¡Santiago, sal! ¡Santiago, sal! Ayer sentí en tu pensamiento en el calor. Agua en tu mundo estaba hecho a mi medida. Para no quedarnos por todos, de tamaño corazón. Nos inventamos en gran amistismo y crecemos como una pandilla. Admitimos a quien tenga ilusiones. Admitimos a quien cree leyendas. Admitimos enamorado y viviendo en una loca ciudad. La pandilla de los siete, 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 la pandilla de los siete. Recueros, autobuses y kioscos, lo que hacemos es el parque de un duelo. Y si ves que mi sueño se ha vuelto peligroso, cuéntamelo, cuando terminen mis horas de magia. La pandilla de los siete, la pandilla de los siete, la pandilla de los siete, la pandilla de los siete. ¡Gracias!